Amados hermanos, que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Padre esté con ustedes. Han sido tiempos muy duros que hemos vivido el miedo, el dolor y la muerte que nos ha traído la pandemia. Hemos perdido nuestros seres queridos, hemos experimentado el temor y la angustia de caer enfermos. El mundo se encuentra en incertidumbre por no saber cuándo terminará la pandemia. La sobrecarga de información nos ha quitado la paz y muchas veces los medios de comunicación y las redes sociales han dado información contradictoria, imprecisa y errónea, lo que ha provocado más miedo entre nosotros. Pero también hemos visto la fidelidad del Señor a través de su iglesia, de personas e instituciones que han sido sal y luz de la tierra en medio de esta tragedia y necesidad humana. Es por eso que Paz y Esperanza, junto a otras organizaciones, inicia esta campaña Confío en ti, por eso me vacuno, con el fin de acompañar a todas las iglesias en este proceso de vacunación. En buena hora, se nos llega esta alianza institucional para desarrollar diferentes acciones en los meses de marzo y junio, reunidos con las iglesias de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Facilitaremos espacios de diálogo y brindaremos información valiosa sobre la vacunación contra la COVID-19. Los animamos a orar por la campaña Confío en ti, por eso me vacuno, para que la gracia y la dirección de Dios nos acompañen siempre. Dios les bendiga.